Para el que me preguntó sobre qué me pillo con Trandel, qué runas y qué objetos y tal, te las puedo ir comentando si quieres, ¿vale? Con Trandel de jungla se suele pillar, al menos en medio actual se pilla en esta runa, ¿vale? Que es un ataque intensificado, colpar a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos e inflingen 40-180 de daño a la tablet. Daño a la tablet es AD en este caso. Cuando pone daño a la tablet es tanto AD como AP, ¿vale? Pero en el caso de Trandel pues es AD. Y aumenta un 8-12% el daño que recibe todas las fuentes, ¿vale? Por eso mismo está tan roto el tema de ataque intensificado contra Andal, porque se le saca bastante más partido. ¿Qué dicen? Mirando con dinero a poder, ¿no? Pero las runas ayudan, sobre todo las fases de líneas. Guías de U-Kontenis a mi canal, por si acaso. Luego en triunfo, pues Asignatos y Existencia y Rastauran Vida, esto es mítico. Se suele pillar con cualquier jungla casi, sobre todo por el tema de que justo cuando matas o ayudas a matar a lo mejor te curas bastante más. Leyenda de linaje, obtiene velocidad de ataque evidentemente contra Andal, además le va muy bien para el tema de la pasiva y eso. Infringes un 8% más de daño a las campañas por debajo del 40% de vida, para rematar. Más que nada porque entre esta y las otras dos, a ver, si no tuvieras casi vida te ponías esta, porque es cuando un enemigo tiene más vida máxima que tú, pues. Pero en este caso no. Y esta para personajes como Trynda pues viene bien, si no, no inflige más daño a las campañas cuando tienes poca vida. Trandel no le va al todo mal, pero no se lo aprovecha el todo. Y luego en brujería pues capa el nimbo, pues cuando utilizas un summoner corres un huevo, cosa que viene muy bien sobre todo si tienes el smite, el azul o incluso el rojo, da igual. Tú tienes un summoner, ya sea el flash o el smite y corres que flipas. Y eso te da un acelerón y te es mucho más fácil pillar al enemigo. Para que no se te escape. Y luego caminatas sobre el agua, pues corres más sobre el agua y encima tienes más daño en el agua. ¿Por qué es tan buena esta runa? La gente lo subestima, le corres más en el agua y la gente a eso se la suda, que no está mal. A lo legal de granquear en bot o en top o... pues viene bastante bien. Pero esto está roto también por el tema de, para los bichos de río, para los heraldos, para los varones y para los dragones. Que son los objetos, los... digamos que para hacerse las cosas primordiales, ¿no? Los bichos de jungla primordiales como dragones, heraldos o varones, vienen muy bien caminar sobre agua porque hacen más daño. Luego si os dais cuenta, muchas de las teamfights más grandes que hay luego se dan en el río. Porque suelen ser pelear por un varón o pelear por unos dragones o por el andragón anciano o similar. Así que por eso mismo se aprovecha tanto el caminar sobre agua. Y luego ya velocidad de ataque, evidentemente fuerza atable más de AD y armadura porque vas a jungla. Siempre que vayas a jungla, vete a AD que diga armadura. O sea, si hay mucho AP en el otro equipo, pues te puedes pillar resistencia mágica, pero aún se suele pillar armadura. Siempre que vas jungla. Y luego sobre el tema de los objetos. Pues tan simple como empezamos con machete del cazador y poción reutilizable porque el machete del cazador está hecho para los AD, ¿vale? Si Trandel fuera de un personaje de dar AP, digamos de golpear con habilidades de continuo, entonces ibas con la otra, con el talismán del cazador. Pero en este caso machete porque das, es más de básicos. Puede ser reutilizable porque renta mucho más que estas, ni más ni menos. Este ítem, totem guardián, para guardiar. Aunque cuando vayas a empezar a rankear a full, pues te lo cambias al meter el oráculo que no lo he puesto. Meteo el oráculo aquí. Pues te lo cambias y ya está. Luego en objetos principales, pues tenemos encantamiento de guerrero para hacer más daño y además lo bueno de este es que ralentizas al enemigo. Esto junto con Kappa el nimbo, pillas al enemigo si o si no se te escapa. Entre el muro del W, creo que era, ¿no? O la E. No sé, no creo que ahora. La habilidad de Trandel de poner murito, más el tema de tu propio W, que creo que era lo del charquito que corres más. Más esto que ralentiza al enemigo, más Kappa el nimbo de la runa, corres que flipas. Luego la bota de mercurio, evidentemente resistencia mágica, pero esto se pilla más que nada por el tema del CC. Si en el equipo enemigo tiene mucho CC, o sea, sí, te provoca mucho, te mete mucho miedo, te stunean mucho, todas esas mierdas. Polimorfia de Lulu, por ejemplo, la ceguera de Teemo, por ejemplo, yo que sé. Pues entonces, pillate estas botas. Yo que sé, si en el equipo enemigo tienen mucho AD, son todo ADs, pues te pillas las Tabi Ninja, por ejemplo, estas de aquí. Vamos a ponerlas como si fueran otros objetos. Pues te pillas estas, porque bloqueas daño AD. Así que si en el otro equipo son mucho ADs y tal, el topa es AD, el jungla es AD, hay una ADC, el support es un Pyke y es daño AD, pues entonces pídate esta. Si no pídate esta, si tienen sobre todo mucho CC. O si tienen mucho AP también, porque hay resistencia mágica. De ahí es fuerza de trinidad, porque es que se le saca muchísimo partido. Porque el CC, el CD que diga de Trandel, sobre todo el de la Q, es bastante bajo. Así que con fuerza de trinidad es tirar de una habilidad, o sea, es la Q, por ejemplo, y tener un basicazo de la hostia, y le saca bastante más provecho. Además esto te da un poco de todo, vida, manada, daño, velocidad de ataque, reducción de enfriamiento. Y además es un 20% de reducción de enfriamiento, así que tienes ante las habilidades bastante antes. Y velocidad de movimiento, que eso siempre le viene bien a Trandel. Luego el tema de la pasiva, pues lo básico es otro gamete de velocidad de movimiento, cosa que le viene muy bien, imaginaos. Con todo lo que os he dicho de que esto ralentiza la runa de capa en nimbo, el tema de los summoners como tal, pues imaginaos con más velocidad de movimiento por parte de esto, pues flipa. Y lo que os dije, al usar una habilidad, el siguiente ataque básico mete una option que flipas. Y además tiene poco cds, 1,5 segundos. La Q de Trandel la estás tirando luego cada 15 segundos, así que es un rodijito de Trandel y option. Así que de puta madre. Luego tenemos el CD de la titánica, que aquí es donde cambia un poco la cosa, porque hay mucha gente que se pilla la temedad más o menos, incluso antes, ¿vale? Que el item de jungla, en plan, antes de tener un item de jungla, se pilla la temedad para farmear ante la jungla. Eso depende de, ¿vale? Pero bueno, aún así, lo que sí es que se pilla la hidra titánica, da vida, daño, recreación de vida. Y digamos que tú haces daño en área, tú golpeas a uno y haces daño a los que están atrás. Es en un cono, ¿vale? En cambio, la hidra, por ejemplo, esta, la temedad que digo, es más en área, al igual que la evolución esta de aquí, que es también en área. Pero se suele pilla esta porque se aprovecha bastante más, sobre todo por el tema de, pensad que, a ver, ¿dónde está? Aquí. Esta se hace con cetro vampírico y pico, en cambio este se hace con esto que le interesa bastante más. Lo de asesinar una unidad le otorga 5 de vida máxima y demás, por el tema de cómo estranden en la partida. O sea, le rende bastante más esto, sobre todo a la hora de burstear a alguien. Y más si van con las runas que os comenté antes, de si tiene un poco porcentaje de vida al enemigo, pues ayuda bastante. Rostro espiritual, pues evidentemente, aumenta un 30% de toda curación recibida. Esto como pasiva, se le pilla a trandel porque es que se está curando de continuo con el tema de la cuda, el amor de esquitos y esas mierdas. Este ítem es casi primordial. Luego curación muerto porque vida, armadura, pero sobre todo por el tema de las acumulaciones. Tú te vas moviendo, vas acumulando y terminas corriendo un huevo y el siguiente básico quita más. No tiene mucho más este ítem, digamos que es para correr un huevo. Luego entre estos dos, esto es por si el equipo enemigo tiene mucho ADC, o sea, te ha tocado una Vayne en top, una ADC normal y corriente, una Killine. Y a lo mejor en jungla te ha tocado, yo qué sé, no se me ocurre ahora. Yo qué sé, te ha tocado un Jhinmeet, que últimamente no sé por qué coño, se están viendo muchos Jhinmeet. Si te ha tocado mucho ADC en el otro equipo, mucho ADC, pues te pidas esto y las revientas. Pero cuando te atacan, le devuelves parte del daño, pues terminan sufriendo a lo bestia porque aguantan poco, quitan mucho, pero aguantan poco. Y si te quitan mucho y se hacen daño ellos también, pues... Y evidentemente está o este ítem o este otro, este está bastante bien contra críticos. Este es más tan, que diría yo. Este es más contra ADC y este es más contra ADC, por así decirlo. Pero más aún así, lo bueno es el tema de la activa, reducen un 50% la velocidad de movimiento. Esto es por si haces... Si en tu equipo tú eres el que haces engage, si eres el que inicia las peleas, esta es la hostia. Este internet es primordial. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el meta actual contra Andale, ¿vale? Para quien no lo sepa.